Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor guiará tus pasos El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Si puedes tener paz en la tormenta Si puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Peña esperanza cuando no puedas seguir Pueda ser paz en la tormenta Sus pasos, en paz, en medio de la tormenta Oh, en fin, en paz, en medio de la tormenta Oh, en paz, en medio de la tormenta